El objetivo consiste en recuperar la disminución que va a haber partido por el campo. El campo va a estar repartido como en 8 pasillos, de manera que las líneas que lo marcan son la amarilla, esta blanca, esta fruta, las líneas no se pueden sobrepasar, yo puedo correr por aquí pero yo puedo saltarme a los pasillos. Tenemos tres tipos de objetos, que son las esterillas, que serán como puentes o túneles, que las podemos colocar para saltar los pasillos. Los conos como los motoclásticos, que serán como obstaculos del camino, es decir, si tengo un paso aquí, no puedo avanzar hacia allá. Y las temas, que no sucedían, los conos pequeños tipo setas y los aros, que son lo que nosotros coleccionamos, ¿vale? Nos podemos repartir por equipo, el objetivo es conseguir el máximo número de temas posibles, ¿vale? Así que los juegan aquí y hablan así cuáles son los roles, porque hay un tipo de cosas que hay, ¿vale? Quedamos con los números. Eh, si alguien tiene una o dos, lo diga, por favor, porque el juego es bastante comprensible. Si no, queda ahí con... ¿Qué pasa? Si, ahí está. Uno, cuatro,cinco, seis, seis, cuatro,cinco, seis, cuatro,cinco, seis, cuatro, cadernos de ustedes, tres, cuatro,cinco... El equipo 1, aquí esquina. No, 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 no. Venga, silencio, por favor, escuchadme. El equipo 1, por favor, no está cerca y por ahí en la que hay esquina, por favor. El equipo 2, por favor, no está cerca y por ahí en la que hay esquina. El equipo 3, por ahí en la que hay esquina. Ahí va, va, va. Para final. El equipo 5, aquí. ¡Adiós! Equipo 5, aquí, por favor. 5 aquí. 5 aquí. Voy a jugar al Juego de Mesa. Sería saboteador. Saboteador, vale. Alba, Alba, repite lo que es que no me ha salido bien. Ya no, es la grabación que no la ha hecho bien. Es que justamente pillaba ahí, es donde estaba la cámara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero luego estaba... Es lo que pasa. Que hoy no tendrá suerte mucho porque estoy muerto. Pero hoy es que tengo una ampolla bastante y... ...ultra maratón. Y corrí el sábado en Chile. Pero lo he ganado. Este año no. Estamos fijando. ¿Vale? Ahí, claro. Una persona es la que se trata de recogerla. Sería ella. Eso es lo que parecerá. Al final es lo que más de hecho tenga. El que haga. ¿Vale? Otro. Es el que recoge objetos. Es decir, recogería los tonos y las heridas con una cuerda. Es decir. Que... Eh... O sea, que... Si esto rola... ...un tono para llegar a una cuerda. Tiene que vería que recoge la cuerda. No puede llevar nada. ¿Vale? Y hay otro que es el que pone objetos. Por ejemplo. Quieres poner un túnel para pasar con ese logo. O un colo para que otro equipo no te quite la gema. O un colo para que otro equipo no te quite la gema. Siempre por pareja. Es decir. A caballitos. Por pareja. Tanto para recoger la ceba. Como para poder los perros. Como para lo retiramos. ¿Vale? Cada equipo número 5. Son saboteadores. Es decir. Que su objetivo. Es que. Pasado X tiempo. No hayan conseguido recoger todos los conos. Es decir. Ellos no coleccionan gemas. Simplemente intentan estorbar a los demás. Por quitar los túneles. Poner los conos donde... ¿Y también van por parejas? También van por parejas. Todo va a caballitos por parejas. ¿Vale? Nos colocamos y empezamos. Lo tenéis claro. Designar por favor. Venga rápido. José. Designar por favor los roles de cada equipo. José. ¿A quién? Venga corre. Por favor. Le diga una cosa esta niña. Ahora es la chavaleta. Para eso. Nosotras. Nosotras. Une. Una. 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 ¡Para qué señales! Nase. Venga. Fuso, por favor, llame vos. Fuso, Fuso, llame fuera. Fuso, llame aquí. Fuso, llame aquí. El campo de juego es recortada. Fuso, llame aquí. Fuso, llame aquí. Fuso, llame aquí. ¡Gracias! 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 Por favor, venimos al final Vale, solamente se puede traer un objeto en una ocasión Si eres de los que pone un objeto no puede recoger quemas Si eres de los que retira un objeto no puede recoger quemas Si recoge quemas no puede poner que nada para la copa Vamos a llevar a que se lo recoge Pero la batería no va a ir a la batería La batería no va a ir a la batería Y más o menos, el cabo de la batería Escuchadme, las líneas son duras No puede atravesar las líneas de la batería ¿No puede atravesar las líneas de la batería? No, porque no puede No, porque no puede coger y es de tu mesa O la pones o la quita Y no puedes poner y quitar, ¿entiendes? Y solamente si no hay la portada Porque en cada ocasión Me pudo ir a todas las líneas de la batería Yo, porque no voy a... ¡Eh! 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 ¡Oh, eh! ¡Eh! ¡Me parado! ¡Sí! ¡Para-DO! ¡Ah! ía! ¡Gracias! 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 ¡Estás por saco! ¡Estás por saco! ¡Gracias! 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 ¡Resputa el material por todo! ¡Gracias! 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 Somos muy tramposos.